Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y precisamente de un mensaje que me dejó una chica de Tucumán informándome de lo que estaba ocurriendo en las universidades, pues me informé, llegué a conocer algunos de los vídeos informativos que habían realizado los estudiantes, leí algunos de los manifiestos también que se habían hecho, explicativos, y la verdad es que me pareció que era una lucha justa que merecía un poco la movilización general de todo el mundo y también merecía un poco que uno a través de las redes sociales también se solidarizara de alguna forma. La universidad no solamente es un foro de formación académica, sino que es un foro de formación mucho más amplia, que va más allá de lo estrictamente académico, que se forma en convivencia, se forma desde el punto de vista también político, social, se forma en tanto en cuanto en la universidad, se tejen las primeras redes de solidaridad, donde el ciudadano puede participar activamente, y me conmovió precisamente la solidaridad de todos los estudiantes, el movimiento estudiantil, que se había formado en torno al caso de estos abusos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno no, ante esas cosas no puede más que solidarizarse, no puede quedarse en movimiento. ¿Cómo está España? ¿Cómo ve la situación en relación a la crisis? Pues mira, uno de los problemas que está imponiendo la crisis es el hecho de que se están imponiendo ajustes estructurales que ponen toda la carga y toda la responsabilidad de la crisis sobre los hombros de los ciudadanos que no han generado esta crisis, se les hace responsables de una u otra forma sin serlo, ¿no? Una de las cosas que ha revelado precisamente esta crisis es el déficit democrático en el que vivimos. Pues hace poco salió una entrevista del presidente Mariano Rajoy en el que decía que él no había cumplido con sus promesas electorales, pero había cumplido con su deber, dejando en claro que el político, que dentro de las obligaciones del político no está cumplir con la palabra del ciudadano, sino que se debe a instancias superiores, dejando en claro también eso, que la soberanía ya no le pertenece al ciudadano, sino que pertenece, pues quizá, a instituciones financieras que son finalmente las que determinan las políticas que imponen los gobiernos, ¿no? Bueno, dentro del contexto universitario, una de las cosas que se está imponiendo, que impone esta crisis, que se está utilizando, se está utilizando la crisis como cartada para desmantelar un cierto estado del bienestar que se había construido después de muchos años, ¿no? La educación, la universidad lo está padeciendo, ¿no? Están bajando, no ya solo porque las universidades están teniendo verdaderas dificultades para su financiación, ¿no? Sino porque también se están recortando las becas de forma terrible, se está, bueno, se está convirtiendo en un sistema muy desigual y muy injusto, ¿no? El sistema hacia ese camino lo están dirigiendo quienes tienen la responsabilidad de legislar en torno a las universidades, ¿no? Y quien tiene la responsabilidad de, bueno, de dar las becas y de financiarla, ¿no? Se la está modificando de tal forma que se la está poniendo al servicio del mercado y no tanto de la sociedad, ¿no? Pues la cultura y los artistas debieran estar, yo creo que debiéramos ser más contundentes, ¿no? Yo creo que los artistas tenían que ser capaces de visibilizar de una forma más contundente la rabia y la indignación generalizada y no sé si estamos a la altura un poco de las circunstancias. Yo creo que si algo también define al artista esa capacidad para entender la lucha y la tragedia ajena como propia, ¿no? Esa capacidad para solidarizarse, esa permeabilidad, esa sensibilidad, ¿no? Y yo creo que esa sensibilidad nos tendría que hacer pública nuestra indignación y a utilizar un poco nuestra capacidad de ser altavoces para, bueno, para amplificar un poco el sentir de la ciudadanía. Lo primero es que me conmueve su solidaridad, su capacidad de movilización, su sensibilidad y, bueno, les animo precisamente a que no decaigan, a que asuman el protagonismo que le corresponde, ¿no? Como digo, la universidad es un foro de convivencia en el que el estudiante merece más protagonismo en su dirección, ¿no? En su organización, por así decirlo. Y participar de esta forma, participar a través de este tipo de tomas, de movilizaciones, es participar en democracia también, es enriquecer los movimientos políticos en torno a la universidad. Es, me parece, esencial que se hagan este tipo de movilizaciones para, precisamente, para que la voz del estudiante sea escuchada a los que me parece, ¿no? ¡Ahora mueren en Bosnia los que morían en Viena! ¡Ahora mueren en Bosnia los que morían en Viena! ¡Ahora mueren en Bosnia los que morían en Viena!